Vamos a darle la bienvenida una vez más a nuestra Nutri. ¡Sí! ¡Abra Sofi! Bienvenida Sofi, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto enorme recibirte de nuevo. Muy interesante el tema que nos trae hoy. Vamos a hacer un versus. Sí. Hambre real versus hambre emocional. Vamos a establecer las diferencias, vamos a conocer de qué se trata. Pero ya, viste, empezamos a pensar en esas veces que estoy muy triste y como todo. En esas veces que estoy muy contento y también tengo ganas de comer algo rico. La famosa gula que le decimos, ¿o no, Sofi? Exactamente. Siempre está bueno hacer como la diferenciación de cada uno. Sí. Tenemos, por un lado, el hambre real o fisiológica que se llama y por el otro el hambre emocional. Bien. Voy a empezar a explicar un poquito del hambre real, así más o menos saben de qué se trata. El hambre real se genera cuando hay una necesidad fisiológica en el organismo que crece poco a poco y es causada por la falta de ingesta de alimentos que se genera durante mucho tiempo, durante varias horas. ¿Cada cuántas horas quizás es normal, Sofi, que aparezca ese hambre real? Y puede ser cada tres horas. Ajá. Bien. Dependiendo de si hemos hecho colaciones. Claro. O cada cuánto hacemos la comida principal, ¿no? Generalmente el cuerpo se manifiesta con distintos síntomas cuando hay hambre real. Sí. Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, mareos, temblores en las piernas o inclusive también a veces hipoglucemia, que es cuando se baja, cuando hay una disminución del azúcar en sangre. Claro. De ahí viene el tema de mareos y temblores, ¿no? Entonces el cuerpo se va a manifestar, vamos a saber cuándo hay hambre real, ¿no? Acá la solución más importante es ir y comer y así satisfacer la necesidad de esta hambre fisiológica que presentamos, ¿sí? Y después no nos olvidemos lo más importante, que hoy en día también con esto de la pandemia mucha gente ha estado ansiosa, con mucho estrés o por la pérdida de seres queridos, también el tema de estar triste y generalmente toman el alimento como compensatorio de esta emoción, que la otra vez estuvimos hablando. Sí, lo mencionamos. Entonces, como su nombre lo indica, está relacionado a distintas emociones, desde ansiedad, angustia, enojo, tristeza, alegría. En el caso, por ejemplo, de una felicidad, estamos ante una situación feliz, ¿qué pasa en esa situación? El cerebro le informa al estómago que no le importa que no tenga hambre real, pero que él quiere satisfacer esa necesidad y necesita de serotonina. La serotonina es la hormona que se asocia al placer, a la felicidad. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos y tendemos a picotear, a buscar ese alimento para compensar ese pedido. Y por lo general, eso que picoteamos nunca suele ser algo dentro de los parámetros saludables, ¿no? Vamos al chocolatito, a esa golosina, y ahí reside el problema, ¿no? Ahí, y aparte, esto reiteradas veces, seguramente nos va a llevar a un aumento de peso, ¿no? Muy bien, ¿no se puede inhibir ese hambre emocional, por decirlo de alguna manera? Ahora voy a dar algunas estrategias para que las puedan aplicar ustedes donde estén, y sobre todo, por ahí, esto se genera en el hogar. Pero una cosita que me faltó explicar, esto pasa con el hambre emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo importante es identificar y detectar qué tipo de hambre hay. Claro. ¿Sí? Con esto de los síntomas que yo dije, bueno, tengo un hambre real, y si no, un hambre emocional. Claro, detenerme a pensar, pará, ¿por qué voy a ingerir esto que voy a comer? Ser consciente ese momento, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, rindo la semana que viene, que es la típica. Estoy muy ansioso o muy estresado, y voy, y la semana anterior, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Entonces, bueno, ahí identificar y detectar qué es un hambre emocional, y si, por ejemplo, yo tengo siempre una inclinación hacia un alimento que no es saludable, por ejemplo, alfajores, bueno, yo hago un registro en el momento de que me agarra esta hambre emocional, en qué momento me agarro, en la mañana, en la tarde, en la noche, con qué tipo de alimento, qué pensamiento me generó el comer esto, qué consecuencia emocional. De esta manera, vamos eliminando la impulsividad ante una emoción y se va haciendo más pequeñito, más chiquito. Bueno, entonces, como primer paso, detenerme a pensar, detectarlo, decir, no, pará, si yo en este momento no tengo hambre, ¿por dónde va esto? Por dónde va. Eso sería lo fundamental. Ya ahora, en un ratito voy a dar otras estrategias, pero referido a lo que es el hambre real, ocurre como el inverso a lo que pasa con el hambre emocional. Cuando nosotros ingerimos el alimento, el estómago va a ser el encargado de mandarle la información al cerebro, y ahí van a detectar que hay comida y el hambre termina. Se satisface esa necesidad. En cierto tiempo, ¿te acordás que la otra vez nos contabas, Sofi, que me parece re importante volver a recordarlo? Esto de comer tranquilos, esto de comer pausado, ¿por qué esa orden tarda en llegar? En llegar. Del estómago al cerebro pasa un ratito. En 15-20 minutos. 15-20 minutos, perfecto. Que, bueno, por ahí uno también, con tantas actividades, come en 5 minutos y ahí no más. Es un trámite, viste, bueno, como y me pongo a trabajar de nuevo. Y picoteamos, entonces, bueno, hay que tener en cuenta todas estas herramientas, pero teniendo las herramientas hace más fácil el cambio de actitud. Claro. ¿Te parece que vamos a los tips, Sofi? Vamos a los tips. Dale. ¿Cómo detectar entonces ese hambre emocional y cómo trabajarlo? Primero que nada, cuando estamos en busca del alimento, ya sea en la cena, en la heladera, hacernos la pregunta, ¿realmente tengo hambre real? ¿O es porque rindo la semana que viene? Bueno, rindo la semana que viene. Tengo dos caminos para hacer. El primero es reemplazarlo por un alimento que sea saludable. Bien. Por ejemplo, una ensalada de fruta, una gelatina light con fruta, una barrita de cereal. Bien. Reemplazarlo por el chocolate, el alfajor, lo que no es saludable. Y el otro camino sería reemplazarlo por otro tipo de actividad, evitando también el sedentarismo. Ir a hacer actividad física, llamar a una amiga para ir a correr, tratar de no estar tanto en el hogar porque ahí es donde estamos tantas horas. Es que es verdad que a veces como no, porque estamos aburridos. Estás aburrido. Estamos ociosos sin hacer nada y bueno, voy y abro la heladera 20 veces. Es muy recurrente que pase eso. Entonces, bueno, estas son como las recomendaciones y los tips fundamentales que uno tiene que llevar a la práctica. Y también, bueno, no olvidarnos del tema de realizar entre 5 o 6 comidas en el día, que es tan importante. Las 4 comidas principales, alguna que otra colación, comiendo cada 2 o 3 horas. De esta manera, llegamos más rápido a la saciedad, con aporte de fibra y el estómago. Así como no le cuesta agranarse, que creo que lo había dicho antes, no le cuesta achicarse. Entonces, si nosotros lo vamos acostumbrando con el paso del tiempo, vamos a lograr todo. Exactamente. Y la buena hidratación también, como tip podemos agregar, ¿no? También, también la correcta hidratación. Y acordémonos que en cuanto a las infusiones, mate y té, no agregarle por ahí azúcar o edulcorante, porque no se va a contar como agua. Ah, bien. Soy muy reiterativa con esto, porque... Claro, no, pero uno por ahí piensa, bueno... Sí, uno toma un té con dulce de... Sí, o el mate, que te haces 20 mates en la mañana. Y pensás que estás ingiriendo líquidos. Entonces, bueno, agua, limonadas caseras. Bien. Sí, sin agregado de azúcar ni edulcorante. Clarísimo. Bueno, esperamos que del otro lado hayan tomado nota, que les haya servido todas estas herramientas que nos trajo una vez más nuestra querida Nutri, Sofie Barberis. La pueden seguir en las redes sociales, porque allí van a encontrar muchísimo más contenido. Nutri.sofie Barberis, bien digo, es así la página. Sí, Nutri.sofie Barberis. Bueno, en unos días venimos con otro panel para seguir aprendiendo a comer sano.